Hoy en Bueno por Conocer, Santiago Huitis, Country Manager para Argentina y Chile de Pomelo, la vintage que provee infraestructura tecnológica de empresas para operar con tarjetas. Santi, vos de chico ya sabías que querías ser de grande porque estuve estudiando un poco tus antecedentes y me da la impresión de que en un principio como que te gustaba mucho la política. No, no, claramente no sabía que iba a ser de grande. Vengo más de familia de profesionales, mi viejo médico, hermanos, ninguno siguió medicina, rompimos un poco ahí la línea de herencia de familia de médicos, pero no, yo nunca tuve así muy claro que quería ser de grande. De hecho, a nivel profesional, como que siempre más bien me gusta ir encarando proyectos y dejándome llevar un poco por el momento y la curiosidad y la definición, digamos, o sea, mientras camino. No me gusta muy predeterminado. Según tu LinkedIn, tu primer trabajo fue como asesor de presidencia de la Nación en los primeros años de Néstor Kirchner. Contame bien cómo fue tu llegada ahí, qué hiciste. Creo que no estuviste mucho tiempo, ¿no? Estuve como un año, lo hice mientras estaba cursando el último año la facultad. Yo estudié Relaciones Internacionales, siempre me tiré mucho por el lado de lo social y de humanidades y encontré una carrera que en ese momento, bueno, nada, originalmente había sido muy específica para la diplomacia, después empezó a estar en las universidades y a mí me fascinó. O sea, yo de hecho también hice Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, y era lo que quería estudiar. O sea, yo dije, voy a estudiar algo que tengo ganas de estudiar, ¿no? Como comerme el estudio, aunque me duela, para hacer algo. O sea, de vuelta, mientras tanto tiene que estar bueno. Y bueno, me encantó la carrera y en el último año tenía un profesor que era asesor, digamos, de la vicepresidencia, y me llevó, digamos, a un compañero y a mí para trabajar con él como asesores. Y estuvo buenísimo. O sea, digo, a ese momento estaba en el último año y había muchas cosas ahí que se relacionaban, pero esencialmente trabajábamos armando, digamos, informes y análisis políticos, económicos, editoriales, viendo tendencias globales y cómo aplicarlas acá. O sea, tipo como un mini think tank ahí de vicepresidencia. De hecho, no era el momento donde la vicepresidencia estaba en buenos términos con el presidente, no sé si te acordás, pero en esa época. Y eran los primeros años, ¿no? De la presidencia de Kirchner, fue de Néstor Kirchner. Claro, fue la primera, sí, exacto. Pero bueno, se había peleado un poco con el vicepresidente, así que estábamos bastante en una cápsula. Claro. Pero el laburo nuestro era bien técnico, aprendí mucho. Yo, de hecho, también armaba, tuve la oportunidad de armar algunos discursos. Entonces, como que desarrollé mucho la capacidad, digamos, comunicacional y discursiva, digamos, a ese nivel, digamos. Así que fue una gran experiencia. Después me fui de intercambio, con lo cual tuve que cortar, necesariamente porque para mí el proyecto de intercambio, aunque me fui seis meses a estudiar en Europa, era importante para mí. Así que, bueno, por eso duró lo que duró. Y cuando volví, no decidí, digamos, seguir ahí. Así que, bueno, esa fue la experiencia. Claro, y después, el trabajo que me nombraste en Europa es lo de la ONG. No, en Europa no, pero sí estuve en otra empresa de tecnología, digamos, allá por esa época donde, bueno, nada, todas las aplicaciones de internet empezaban, viste, a desarrollarse bastante y tenían una plataforma muy copada y el modelo era, digamos, bien de base de la pirámide, ¿no? O sea, en una época, en esa época, no sé si te acordás, había como una movida también a nivel global de esto de la riqueza de las naciones, digamos, o el desarrollo global, pero qué hacemos con la base de la pirámide, ¿no? Sí, tengo un libro que se llama así. Bueno, exacto, ese es el de Yunus. Bueno, claro, ese libro o esa tendencia agarra a decir, bueno, ¿cuáles son las iniciativas que hay alrededor del mundo que están atacando, digamos, los problemas de la base de la pirámide? Entonces, estaba todo lo de Yunus, digamos, alrededor de los sistemas financieros y las microfinanzas, en el capítulo de servicios financieros, y en el capítulo, digamos, de tecnología estaba esta empresa que tenía como que conectaba, digamos, internet con el teléfono, ¿no? Entonces, en esa época había SMS, ¿no? O sea, estamos hablando de teléfonos no inteligentes, pero tenían otro nombre. Pero había SMS o había un teléfono público que llegaba hasta un lugar muy remoto, entonces era cómo apalancabas la capilaridad y la llegada del teléfono, que había sido una tecnología que ya venía de hace mucho y que estaba en todos lados, con internet, ¿no? Entonces, como que tenía distintas aplicaciones para monitoreo, digamos, de programas de salud en África, pasando por seguridad ciudadana en Perú y participación ciudadana, y programas de participación ciudadana en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí como que me involucré con ellos y lo bueno de esto, o qué venía a hacer yo ahí, fue mi primer encuentro con la tecnología, Claro, te iba a decir, como que ahí vos esto de dejarte llevar, como que así como que se fue, así fue tu carrera. Claro, claro, y ahí fue como, un poco me vinieron a buscar porque yo más o menos, relacionado a lo de antes, ellos entendían que yo podía entender la agenda política y cómo pensaban, digamos, los funcionarios y cómo llevar adelante proyectos con el sector público. Entonces, esta empresa, originalmente en Argentina, tenía la idea de empezar a llevar adelante proyectos de implementación de sus sistemas en el sector público, ¿no? Entonces, ahí tuve mucho relacionamiento con municipios, con programas de gobierno, entonces, como que me llevaron adelante con todo ese background mío, estuve como gerente de proyectos y mi relacionamiento era justamente con decisores, digamos, en la política, ¿no? O sea, funcionarios y demás. Y entonces, ahí empecé a arbitrar un poquito en la implementación de este sistema en el sector público y fue como mi encuentro con la tecnología, ¿no? De hecho. Así que te diría como que ahí me llevé mucho de gestión de proyectos, de primer toque con la tecnología en sí mismo, entender las necesidades de los clientes, o sea, en un rol más de cliente y comercial que no había hecho, entender más los sistemas, o sea, empezar a trabajar en cómo es un caso de uso, ¿no? Cómo hay un usuario que tiene una necesidad y el sistema está en el medio. Entonces, toda esa interacción de las personas con la tecnología fue lo que más o menos me convocó mucho en ese proyecto, pero ahí dije, no, listo. O sea, para mí esto de la tecnología está buenísimo, quiero seguir acá. Ahí fue cuando entraste después a IBM, ¿o no? Claro, IBM fue posterior. Pero te digo más, de hecho, que yo venía con un background más de sociales y demás y yo venía viendo a partir de, no sé, de sociología, sistemática, la ciencia política, filosofía política, era, bueno, la evolución de la humanidad y los sistemas sociales y políticos, etcétera. Y yo ya ahí ya me estaba, ya estaba muy copado con la introducción de los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, en la humanidad. Entonces, con esta experiencia de boxeo y todo, te digo, como que el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que en esa época le llamaban las TICs en la academia, ¿cómo empezaba a darse eso en la política y en la administración pública? De hecho, terminé haciendo mi tesis de grado de gobierno electrónico. O sea, estaba muy copado. Sí, lo vi, sí. Estabas como muy copado con el tema. Estabas muy copado con el tema. Pero bueno, un poco yendo a lo de la tecnología y todo ese background, dije, bueno, pa, esto de la tecnología me encanta. Me quiero meter un poco más en los aspectos de negocio de esto. Tuve una oportunidad, digamos, de ingresar a IBM y ahí como que empecé a ver mucho más la tecnología y no solamente el sector público, sino justamente cómo hacer negocios o cómo hacen los modelos de negocios dentro de, digamos, del mundo de la tecnología. Y IBM fue una gran escuela. O sea, de hecho, como que hasta conocí el full stack de tecnología, digamos, desde hardware, servidores, almacenamiento, obviamente no con un perfil muy técnico, pero conceptualmente y con bastante profundidad de lo que de otra forma hubiese sido, desde lo que es la base, digamos, del hardware y demás hasta software y aplicaciones tipo SaaS como las conocemos ahora, ¿viste? Claro, sí, es una súper empresa. Total, así que fue una gran escuela con mucho acceso a mucha información. De hecho, IBM ya, la industria, pero IBM como un gran jugador también dentro de esa industria, o sea, una empresa de 100 años, justamente lo que aprendí ahí fue toda esa capacidad de transformación constante, ¿no? O sea, dentro de un acorpo grande, pero la capacidad de cómo se fue transformando y adaptando, digamos, a todos los campos tecnológicos. Y para mí eso fue clave. De hecho, yo ahí mismo, ahí sí como te digo que vengo más de curiosidad de ir llevando el camino, terminé estando adentro un montón de años, mucho más de lo que yo pensaba. Sí, bastante senos estuviste. Cerca de 10, ¿no? Y sí, casi 10. Haciendo distintos roles, pero fue esa transformación también, ¿no? Y ese cambio de desafíos que también me fue llevando para seguir, digamos, o sea, enguilleado con ellos, ¿no? Entonces, de hecho, arranqué con un rol más de marketing, más regional, que me dio como la posibilidad a conocer bastante bien la industria en los distintos mercados de Latinoamérica y desde ahí también acceder a un montón de información, de reportes, de industria, de primera, o sea, cosas que de otra forma serían muy difíciles de acceder, ¿no? O sea, entonces hacía como una especie de inteligencia de mercado, de inteligencia comercial, hice estudios, relevamientos en distintos mercados. Entonces, como que todo eso me dio mucha info, digamos, y como un enfoque muy interesante de entender un poco por dónde iba la industria, que también estaban estos cambios, o sea, esto que hablamos hoy de la nube, del Big Data o de Analytics, no sé, lo social, o sea, redes sociales, o sea, pensá como que todo eso se estaba dando muy fuerte ahí y era, bueno, cómo las empresas de tecnología por ahí tradicionales empiezan a ofrecer o empiezan a, primero, a ofrecer productos que se acomodan a ese mercado, que es lo que siempre más o menos hicieron, pero también cómo cambiar ese mindset a nivel organizacional y cómo acercarse a los clientes de otra forma en los distintos verticales. De hecho, cuando yo salgo de marketing, empiezo mi carrera, digamos, de ventas, esa transformación también se estaba dando ahí adentro, porque era como, digamos, mutar de un perfil más tradicional, digamos, del típico perfil o rol más grande, viste, de cómo tratar con las grandes empresas a pibes un poco más jóvenes con otra cabeza, con otro mindset y entender por dónde un poco iba. Entonces, como que fui también parte de ese equipo, digamos, de renovación de fuerza de ventas también que hubo y bueno, y ahí acompañamos todos estos cambios que te venía diciendo tanto en IBM como en los clientes, o sea, ofreciendo soluciones en la nube, ofreciendo software SaaS service, mucha analítica, mucha data, empezamos con todo lo que era inteligencia artificial también. Sí, son todos temas que hoy en día están como muy, muy presentes, pero que en ese momento era como el surgimiento. Total, total, de hecho me tocó a mí vender uno de los primeros proyectos de inteligencia artificial en Argentina con IBM, que le dicen la industria farmacéutica y en la industria de seguros, o sea, dos industrias que hoy en día esto no está ni para arrancar, pero bueno, encontramos con un par de casos de uso muy interesantes y con machine learning y demás, empezar a procesar grandes volúmenes de información para poder, digamos, o sea, con ciertos patrones empezar a hacer recomendaciones sobre qué tratamientos, ¿entendés?, empezar a ejecutar en la industria farmacéutica de salud hasta los típicos soportes conversacionales que empezaron a haber, hoy conocidos como chatbots, pero en ese momento, digamos, empezaban esas primeras armas, así que nada, para mí fue una gran experiencia y ahí también yo a nivel más de capacidades comerciales y de venta corporativa, un poco más consultiva, ¿no?, de entender todo esto, nos metimos en grandes proyectos de transformación digital en los distintos verticales, ¿no?, y ahí me tocó meterme en los últimos años mucho en proyectos de transformación digital en banca y servicios financieros, entonces como que empecé a llevar todo ese mundillo, digamos, de ecosistema que empecé a ver el fintech, digamos, o sea, desde un player más de industria empecé a ver todo lo que estaba pasando con fintech y me encantó, ¿no?, entonces, nada, varias acciones y mucho relacionamiento ahí con el sector y a partir de ahí sí decidí como meterme en fintech, en pagos, ¿no?, en pagos digitales. Sí, porque primero estuviste en WorkPay, ¿no? Claro, claro, WorkPay es como, bueno, es una empresa de pagos global que está dentro de lo que es procesamiento de pagos para grandes y medianas empresas, te diría, y bueno, y ahí, como te digo, esa fue mi zambullía dentro del fintech y dentro de payments, que es lo que ya venía viendo yo de otro lado, que me encantó, que empecé a aprender un montón, ¿no?, o sea, como incumbente dentro de eso, WorkPay es una empresa, es el adquirente número uno a nivel global, con lo cual era como meterse en una empresa que a nivel global era muy grande, pero que en Latinoamérica éramos un equipo chico, ¿no?, entonces como que tenía esa ambivalencia perfecta de tener el respaldo, ¿viste?, incluso a nivel financiero, de procesos, operacional y de producto muy grande y tener como esa libertad de poder trabajar con el equipo de liderazgo que teníamos acá en Latinoamérica, de, digamos, poder ganar los primeros clientes, entonces como que localmente funcionábamos muy startup, si querés, o sea, muy ágil, y esa fue como para mí un salto tremendo de lo que estaba acostumbrado, pero al mismo tiempo nada, ¿no?, o sea, aprender como un poco ese, no sé, lo que eran las tendencias globales que jugaba WorkPay en todas las regiones, poder traerlo a Latinoamérica y aprender mucho en el negocio de pagos con features bastante avanzados, ¿no?, o sea, como que no se ofrecía eso naturalmente, fue todo el mundo del e-commerce, ¿no?, o sea, estábamos muy enfocados en los pagos en e-commerce, que estaba como así, y después encima... pre-pandemia, ¿no? Eso fue pre, pero después estuve adentro, o sea... Claro, porque la pandemia creció muchísimo. Total, total, una explosión. De movida ya estaba creciendo mucho y con la pandemia, como todos sabemos, se aceleraron un montón de procesos donde de empresas, digamos, el canal digital lo potenciaron, el que no lo tenían, digamos, lo aceleraron para sacarlo, y bueno, y ahí nosotros teníamos mucho protagonismo, ¿no?, o sea, de cómo el canal digital empezaba a crecer para que vos puedas resolver la estrategia de pagos y de cobros de una manera que no lo venías haciendo antes, así que fue como, nada, una experiencia también súper enriquecedora y entender el negocio de los pagos con un jugador global y cómo también, viste, llevarlo a Latinoamérica, creo que fue genial. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, tiene un MBA de la Universidad de San Andrés, en un comienzo su carrera estuvo ligada a la política, donde ya abordó el terreno de las nuevas tecnologías y la innovación. ¿Cómo fue tu llegada a Pomelo? ¿Te llamaron ellos? Sí, 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 la verdad que, bueno, con Gastón, con Hernán, un poco de industria local, digamos, ya se conocían, sí, así, de una manera social, de networking, de industria, casual, inclusive, y bueno, sí, empezamos a conversar, bueno, yo cuando empezaron con la idea me pareció una muy buena idea y además considero que los tres son muy buenos en lo que hacen, de hecho, parte de lo que me convoca con el proyecto tiene que ver en que, digamos, conociendo un poquito la industria, yo también creía que había una oportunidad, creía también que había un equipo que podía ejecutarlo, digamos, porque, digamos, como te digo, es importante, claro, o sea, el conocimiento y la capacidad del equipo que está llevando adelante es clave y ellos tres, obviamente, como grandes puntas de lanza, pero también viendo la gente que se estaba sumando al equipo, me parecía como que, sí, están sumando gente súper capaz, que sabe muy bien lo que hace y de buenos lugares también, así que, nada, sí, hablando un poco por mi experiencia esta que te contaba recién, digamos, de lo que es la gestión de desarrollo de negocios del B2B, de ofrecer tecnología o infraestructura tecnológica para operar negocios en sí mismo, el conocimiento de la industria de pagos y la experiencia más o menos que fui llevando, nada, parecía como un buen fit y tuve charla con los tres. Si te terminaste sumando. Claro, y en un momento, nada, como sabíamos que había buen fit, que nos cabíamos bien y que el perfil daba con lo que necesitaban y en un momento me llamaron y me dijeron bueno, es ahora, o sea, como que una charla de varios meses, no vinculante en algún punto, viste, nada asegurado sino estar en contacto y demás y en un momento, sí, me llama Juan y me dice no, mira, es ahora, o sea, como que se estaba construyendo el producto y yo decía pero todavía falta un montón, o sea, bueno, la velocidad Pomell obviamente nos sorprendió, digamos, de poder armar un procesador, claro, en ocho meses, digamos, o sea, Pomell lo arrojó un procesador y ya estábamos como ofreciéndolo a clientes, entendiendo, viste, cómo es esa integración con los primeros clientes, qué feedback teníamos de ellos, con lo cual, bueno, definiciones obviamente a nivel de pricing, de propuesta de valor, viste, de llegar al mercado, de cómo empezar a hacer esos primeros pasos que, bueno, en una empresa nueva hubo mucho de aprendizaje y de poder también en la cancha un poco todos los aprendizajes que todos fuimos, o sea, cosechando, ¿no?, con nuestra experiencia, o sea, lo bueno era que se mandó algo nuevo, pero muchos veníamos con bastante experiencia, entonces, se pudo capitalizar muy rápido. Lo que te quería preguntar, va a que explicaras, sobre todo para la gente que para la que vea esta entrevista, si podés explicar sencillamente qué es Pomelo, qué es lo que ofrece. Sí, Pomelo, te diría, bueno, somos una empresa de tecnología, ¿sí?, y nos dedicamos a todo lo que es la emisión, el procesamiento y la gestión de pagos con tarjetas, ¿sí?, en Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes ven a algún player, digamos, de alguna billetera, digamos, global, o neobanco o fintech o banco, inclusive, digamos, que lanza un producto de tarjetas, sea de crédito, de débito o prepago, digamos, esa empresa está utilizando nuestra tecnología, ¿sí?, para poder poner en sus manos un producto de tarjetas, ¿sí?, entonces, Pomelo es el proveedor de infraestructura para que esas empresas puedan lanzar este tipo de productos de tarjetas de forma muy rápida y que puedan escalar, además, ese producto, digamos, no solamente en términos de usuarios, procesamiento, tarjetas, volúmenes, transacciones, sino también en toda Latinoamérica, ¿sí? Hoy estamos presentes en seis mercados, en los seis mercados, diría, más grandes de Latinoamérica, o sea, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú y Chile, entonces, lo que estamos permitiendo es que puedan lanzarlo en cuestión de semanas y lanzarlo muy, calarlo muy rápidamente en estos mercados con una única integración, ¿sí?, y con una plataforma bastante más flexible y modular de la que encontraba la industria antes de que lleguemos a los soques. ¿Esa oportunidad que veían, ¿por qué la veían? Claro, bueno, poco parte también de cómo crean, digamos, Gastón Hernán y Juan Pomelo, ¿no? O sea, de frustraciones previas. Sí, que venían de Naranja X los dos, ¿no? Claro, Gastón, bueno, creó Naranja X como un nuevo banco desde cero junto con Hernán, ayudándolo ahí con lo que era producto y tecnología, con lo cual también rápidamente se dieron cuenta que para poder lanzar este tipo de productos, ¿viste?, se tardaba mucho, era muy costoso, Hernán, de hecho, trabajó con todo el desarrollo de las cuentas digitales y las tarjetas en mercado pago durante más de 10 años, entonces tuvo la oportunidad de poder lanzar este tipo de productos en distintos mercados de Latinoamérica, entonces rápidamente era, perdón, no, y Juan también desde Mastercard lanzando programas, digamos, de tarjetas y no solamente programas como el de Walado de mercado pago desde Mastercard, sino, bueno, cómo jugaba, digamos, este partner tecnológico que es el que termina habilitando esa posibilidad, entonces él ya sabía que en ese sentido había oportunidades para tener una propuesta de valor mejor, ¿no?, entonces era, no solamente que la tecnología que había o la infraestructura tecnológica que había para esto era vieja, o sea, bastante obsoleta, estamos hablando que había plataformas que por más de 20 años, digamos, más de 20 años, casi 30 por ahí no se venían modernizando, ¿no?, entonces es con todo lo que hablábamos antes, ¿no?, con todo lo que creció hoy la tecnología en términos de la nube, digamos, de las APIs, de la forma que construís estos servicios tecnológicos, es, tienen que empezar a haber algo nuevo para esto, entonces había una deuda muy grande en términos tecnológicos, entonces eso implica en la implementación toma mucho tiempo, digo, 12 meses, 12 meses fácilmente, es difícil escalar, son plataformas que no son muy flexibles tampoco, y es muy costoso, entonces nosotros, digamos, Pomelo pone como más bien si fuese un software as a service, ¿no?, esa plataforma para que vos vayas integrándola mucho más rápido y puedas ir creciendo de a poco e ir pagando mientras la usás, si querés, ¿no? Y el otro punto era el alcance regional, esto que, con todo lo que cuesta, ¿no?, en términos de esfuerzo, desarrollo, dinero y demás, hacerlo en un solo país, bueno, imaginate escalándolo, digamos, como le tocó, por ejemplo, a Ovala, o Nuban, o bueno, Mercado Pago, inclusive, los grandes jugadores, el tiempo que les tomó poder ir expandiendo, ¿no?, entonces, digamos, que vos puedas con una única integración, un único proveedor, digamos, operar en seis mercados, hace que justamente toda esa expansión y esa escala ocurra también mucho más rápido, ¿no? Entonces, Sí, fue rapidísimo, en el caso de Pomelo, a la verdad, me impresionó. Sí, sí, fue muy acelerado, a ver, digo, tanto a nivel de desarrollo y expansión, porque era parte de nuestra propuesta de valores, o sea, hacerlo y costó y lo hicimos rápido, pero también lo estamos viendo en términos de clientes y la recepción de mercado, digo, hoy ya tenemos como casi 120 clientes en Latinoamérica, ¿no? O sea, bancos. Clientes vienen a ser bancos, ¿qué otro tipo de clientes? Bueno, fintech, billeteras. Total, sí, bancos, fintech, dentro de estos segmentos, digamos, del fintech o del servicio financiero, quiere decir, tenemos empresas, digamos, de préstamos o de crédito que incorporan una tarjeta, empresas de inversiones que incorporan una tarjeta, bueno, todo el mundo cripto, también tenemos como, tenemos una pisa bastante grande en el mundo cripto, te diría que en Latinoamérica estamos hoy dándole procesamiento a los más grandes y te diría como al 70, casi 80% del mercado cripto que hoy lanza una tarjeta, la lanza con nosotros y después empresas multinacionales de distintas verticales que están con alguna iniciativa fintech y típicamente lanzan una tarjeta y de ahí te puedo decir desde algunos retails, ¿no? O sea, empresas que vos ves y compras ya sea online o en sucursales que, digamos, lanzan una tarjeta, gasolineras, también hay muchas iniciativas de ese estilo, estamos trabajando mucho con el agro, también, que está empezando también empresas más tech que están en el agro que empiezan a lanzar también sus puntos de tarjeta, con lo cual, nosotros habilitamos a que digamos, como te decía, los clientes puedan lanzar este producto de forma rápida, cuenten con una tarjeta, digamos, que les permita hacer algo bien flexible y de buen uso y que ellos puedan armar un producto que sus clientes amen, ¿no? Entonces, digo, esa flexibilidad tiene que estar en la infraestructura de base, si no, tienes un producto limitado, ¿no? Después de trabajar durante más de nueve años en IBM, recaló en WorldPay, la empresa de procesamiento de pagos, hasta que a mediados de 2021 se unió a Pomelo, la compañía que construye infraestructura vintage para América Latina. El usuario final, o sea, un individuo, es como que, o sea, pueden no saber que está operando con algo de Pomelo, ¿no? Si no te entiendo mal, claro, o sea, ustedes como que le proveen todo al cliente, pero el cliente final, o sea, yo, por ejemplo, yo ni me entero, por ejemplo, que tengo una tarjeta que es de ustedes, ¿puede ser? O sea, no está el logo de ustedes. Nosotros somos un proveedor de infraestructura, ¿sí? Somos la tecnología que está atrás de ese producto. Entonces, nuestro modelo es bien B2B, digamos, o sea, bien de cliente corporativo, y es ese cliente empresa que arma un producto, una propuesta de valor hacia su cliente final, o sea, sea un consumidor final, un usuario, o hacia una empresa, ¿no? De hecho, comentábamos recién en cuanto al tipo de cliente, o sea, los casos de uso que atacamos no solamente son los típicos de tarjeta de débito, crédito o prepagos, digamos, como te decía, está esta tarjeta CryptoCard, digamos, que es muy particular, que tiene una propuesta de valor cripto y demás, pero también tenemos tarjetas corporativas, ¿sí? Tenemos clientes que lanzan tarjetas corporativas donde si bien hay una tarjeta de viento al final del camino, en realidad su cliente es una empresa, ¿no? Entonces, es la misma plataforma que permite, ¿no? Cuando hablábamos de la flexibilidad, que permite, digamos, soportar distintos casos de uso y que cada cliente corporativo arme un producto y una propuesta de valor muy específica para su mercado, ¿no? Claro, bien a medida, sí. Claro, o sea, la definición del producto, cómo se va a usar su propuesta de valor o cómo la tarjeta juega con el resto, digamos, de su ecosistema de servicios, es de nuestro cliente. Entonces, vos como usuario final interactuas con eso, ¿no? Y como decías, no, no ves a pomelo porque estamos justamente atrás dándole tecnología y el soporte operacional, digamos, a esa empresa para que pueda brindar, digamos, una excelente experiencia de usuario o experiencia de compra con esa tarjeta. ¿Cómo están evolucionando desde el lado de la infraestructura hacia otros productos? O sea, ¿en dónde ven que existen todavía falencias, digamos? Ya, dentro de lo que es el procesamiento de pagos con tarjeta todavía hay un montón de oportunidades. O sea, ahí hay features, hay features todavía en algunos mercados para seguir desarrollándonos y con esto te hablo de todo lo que es tokenización, contactless, pagos crossborder, o sea, dentro de lo que son los reels de tarjeta todavía hay mucho espacio para crecer. Bueno, todo lo que son las billeteras, ¿no? O sea, hoy estamos viendo más todo lo que es Google Pay o Apple Pay y poder pagar directamente desde el celular con la tarjeta virtual tokenizada, digamos, o sea, de una manera súper segura y fácil que en algunos mercados está más avanzado pero que vamos a ver mucho, crecer mucho durante los próximos años. Nosotros estamos muy basados en la emisión, creemos que del otro lado de la red, ¿no? Lo que es la aceptación y de cobros también, digamos, puede haber ahí una linda renovación tecnológica sin duda. Después, sí, todo lo que es, si querés, como en el plano de lo que se llama ahora Real Time Payments o pagos inmediatos con el caso de PIX. Ah, sí, en Brasil, ¿no? Sí. Claro, todo eso, digamos, va a haber mucho, mucho desarrollo, digamos, como tendencia en Latinoamérica. Nosotros podemos llegar a jugar ahí también algún rol también de facilitador a nivel de infraestructura. En Brasil se superusa eso ahora. Sí, PIX está explotando, pero bueno, hay iniciativas, bueno, acá en Argentina todo lo que fue transferencias 3.0 también generó, digamos, un crecimiento de la torta importante, digamos, entre los medios de pago y todavía tiene mucho más para desarrollarse, ahora con la interoperabilidad, digamos, el QR, etcétera, como que hay mucho para seguir trabajando ahí, pero hay otros mercados que también están como agarrando esos encuadres regulatorios o esas mesas de discusión a nivel de innovación con los bancos centrales y marcos regulatorios, etcétera, que hace que cada vez más vamos a ver más de eso, ¿no? Entonces, creo que la infraestructura, digamos, en todo ese partido a nivel de pagos tiene todavía mucho por jugar y bueno, después nosotros podemos ver algunas otras verticales, digamos, en términos de infraestructura con, no sé, préstamos, ¿no? O sea, de cómo gestionar una nueva infraestructura todo el ciclo de vida de los créditos que tienen también mucho para crecer en la región y en cada uno de los países, así que ya va por ahí. Claro, o sea, que la idea de seguir la expansión, o sea, ¿tienen en mente seguir expandiendo hacia otros países también? Sí, sin duda. ¿agrandar el portafolio de productos? Sí, sin duda. O sea, a ver, nosotros igual, como decíamos antes, crecimos muy rápido en seis mercados y seis mercados muy relevantes, con lo cual diría como que dentro de los próximos años nuestro desafío y las inversiones digamos, están destinadas a poder seguir consolidándonos como líder en infraestructura tecnológica para pagos con tarjeta, ¿no? Y eso quiere decir seguir invirtiendo en los países donde estamos, todavía hay mucho para ganar en cada uno de esos mercados individualmente, tenemos que seguir mejorando, digamos, la propuesta de valor en cada uno de esos mercados, digo, hablábamos antes de nuestro modelo de plataforma, pero digo, en un modelo de plataforma y con todos los casos de uso que te comentaba antes, posibles, a eso sumarle la capa de cómo cada una de esas cosas se desenvuelve en cada mercado, ¿no? Entonces, no es lo mismo la propuesta de valor que encontramos para Chile que para Brasil, ¿no? O de México, y Argentina. Entonces, ahí como un trabajo todavía bien, un desafío, digamos, que tenemos por delante de seguir invirtiendo en encontrar la mejor propuesta de valor para cada uno de los mercados. Siendo un player regional y con esa capacidad de alcance regional y de única plataforma, en cada mercado tenemos que poder ofrecer la mejor propuesta de valor y ser los más atractivos para cada uno de los clientes locales y obviamente eso hace que los clientes internacionales o regionales que quieran venir a Latinoamérica encuentren a Pumeloco también como un partner de preferencia donde no solamente con esa única integración pueden operar en seis mercados sino que es operar en seis mercados conociendo la regulación, conociendo, digamos, o sea, cuáles son las necesidades de los consumidores y de las empresas o las tendencias específicas en cada uno de ellos y poder justamente brindarles esa mejor propuesta de valor, ¿no? Entonces, yo diría que va mucho por ahí y obviamente seguir mejorando la plataforma tecnológica de base que usamos. Así que eso es lo que tenemos por delante y obviamente no descartamos entrar en otros mercados. Y en otros países, claro. En otros países, exacto. Y a la banca tradicional ¿cómo la ves? O sea, el futuro, ¿no? O sea, siempre se habla sobre, en primer momento se plantea una guerra, en otro momento que van a convivir, que ya están conviviendo, ¿cómo lo ves? ¿Ustedes tienen como clientes a bancos también, bancos tradicionales? Claro, sí, 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 100%. Sí, tenemos bancos de, digamos, grupos bancos tradicionales, algunos bancos más nuevos. Mirá, o sea, yo los veo mucho más abiertos en general. O sea, creo que claramente estamos en un momento y pasa en varios mercados donde hay mucha más colaboración o apertura, digamos, entre ambos mundos. De hecho, bueno, la semana pasada estuve en el Fintech Forum de Chile y había un panel muy interesante, digamos, donde estaba el neobanco, el último neobanco y el banco Estado. O sea, entonces era como una charla muy interesante pero creo como que también sintetiza esto que te cuento, ¿no? O sea, los neobancos están viendo justamente los neobancos líderes en la región o en el mundo, ¿no? O sea, no sé, viendo qué hace Revolut, qué hace N26, o qué hace Monzo, cómo, viendo qué hace Nubank, ¿entendés? O sea, bueno, mercado pago, o sea, todos están, digamos, ahí, creo como que están marcando el camino y los bancos también tradicionales lo están viendo. Entonces, es tipo, bueno, estos neobancos o fintechs al final del día dieron un primer paso muy importante en lo que era tener una mejor experiencia de uso de servicios financieros. eso fue como el quick win. Entonces, todo eso los bancos tradicionales ya lo están viendo y están mejorando sus plataformas, están haciendo que esos procesos sean más digitales y mejores. Obviamente, en distintos tiempos, digamos, de maduración y de delivery, pero quiero decir como que esa colaboración, esa apertura a ver qué se está haciendo existe, ¿no? De hecho, hasta te digo que hay como una consolidación, vamos a hacer una consolidación también, en el sentido de que los neobancos o fintechs que empezaron con una buena experiencia de usuario, algo más digital, mucho más simple, están yendo también a buscar licencias de banco, ¿no? Entonces, es como que va a haber ahí como una convivencia. Sí, una convivencia y un encuentro, pero que claramente está, o sea, la industria ve cuál es la mejor experiencia digital que hay, por más de que sea en otra industria, quiero decir, si mirar las redes sociales o entretenimiento, etcétera, es, bueno, ese es el estándar de cómo una persona interactúa con lo digital y bueno, y las industrias están viendo cómo dan ese mismo estándar de experiencia en sus servicios correspondientes, ¿no? Entonces, a la banca de los servicios financieros les toca seguir, digamos, o sea, elevando esa vara y bueno, las fintechs lo hacen más rápido, lo hacen más, son empresas tecnológicas de base y los bancos, bueno, hacen spin-offs para poder hacerlo, o sea, hacen una empresa nueva, compran también, adquieren, digamos, empresas más tecnológicas para poder hacerlo, pero están en una constante transformación digital e incorporando eso, no solamente a nivel de experiencia de usuarios, sino cómo en ese back-office hacia atrás empiezan a digitalizar todo eso, porque una cosa es, uy, qué simple, o sea, resolví en tres clics, digamos, un préstamo y todo eso, ¿no? La fintech pasó casi en tiempo real y digitalizado como muy verticalmente integrado y por ahí una empresa más tradicional es lo que parece a simple vista una linda experiencia digital, atrás termina siendo, viste, con alambre, entonces es como que ese es un poco el desafío más grande que tiene la banca tradicional, pero nada, no, yo los veo mucho más abiertos a la cooperación, copiando buenas prácticas y elevando la vara, ¿no? un ángel